Juan Luis es arquitecto graduado por la Universidad Pontificia Boliviana de Medellín. Juan Luis realizó estudios de Historia del Arte Hispanoamericano y de Alta Dirección Pública en Gestión Cultural en la Complutense de Madrid, donde también hizo su doctorado en la Politécnica. Juan Luis ha trabajado como subdirector general de monumentos nacionales del Instituto Nacional de Vías, ha sido director del Centro de Investigaciones de la Facultad de Arquitectura y Diseño de la Universidad de los Andes, director general de la Corporación La Candelaria, director del Instituto Carlos Álvarez Camacho para el Patrimonio Arquitectónico Urbano, una institución de referencia en la materia, de la Pontificia Universidad Javeriana, que también es otra con la que colaboramos habitualmente, decano de la Facultad de Estudio de Patrimonio Cultural de la Universidad Externado de Colombia, director nacional de Patrimonio del Ministerio de Cultura, que quizás es un equivalente a algunas de las personas que han abierto el curso esta mañana, ha sido miembro del Consejo de Monumentos Nacionales de Colombia y también del Consejo de Patrimonio Cultural de Colombia, es consultor de ICOMOS, además de miembro de ICOMOS, también de la organización, también de la propia UNESCO, del World Monument Fund, en fin, tiene un currículum impresionante que le ha llevado a participar en diversos eventos en África, América, Asia, Europa, además de trabajar muchísimo con las universidades de América Latina y el Caribe, y actualmente es director académico del Postgrado Internacional en Patrimonio y Turismo Sostenible de la Cátedra UNESCO de Turismo Cultural, UNTREF AMBA, en la ciudad de Buenos Aires, en Argentina. Es un postgrado espectacular y yo lo conozco porque tengo la suerte de participar en él y es siempre, la verdad, un placer dar clase en este máster. Así que, bueno, quiero dar además a Juan Luis las gracias doblemente, no solamente porque nos va a mostrar otro caso de estudio absolutamente crucial y que nos va a ayudar mucho a comprender que es el de Valparaíso, sino porque debemos tener en cuenta que por la diferencia horaria que tenemos en Colombia, para Juan Luis son poco menos que las cinco de la mañana. Así que, Juan Luis, muchísimas gracias, me va a alegrar un montón verte otra vez y cuando quieras tienes 30 minutos para tu presentación. Bueno, muchísimas gracias, nuevamente muy buenos días para todos. Reitero que es un gusto y un placer hacer parte de este evento académico. Quiero agradecer a todas las personas que hacen posible este encuentro sobre un tema tan actual, tan vigente, tan poco conocido, que es el de los estudios de impacto patrimonial. Quiero muy particularmente agradecerle a Celia por la cordialísima invitación a participar en él. Bien, yo voy a hablarles de un caso que me tocó realizar en Chile, un estudio de impacto patrimonial. Yo diría que fue seguramente uno de los primeros que se hace en la región de América Latina y el Caribe. Lo primero es contextualizar a nivel mundial, digamos, dónde está Chile, ese país marcado con rojo, que además tiene una geografía tan particular y tan propia. comentarles que, perdón un momento porque aquí hay, Chile va a suscribir la Convención de Patrimonio Mundial el 20 de febrero de 1980 y eso le permite, entre otras cosas, tener una serie de sitios inscritos en la lista del Patrimonio Mundial. Perdón, esto no está corriendo. Ya, sí, tiene una serie de sitios en la lista del Patrimonio Mundial, tiene seis sitios en la lista del Patrimonio Mundial, todos ellos culturales, son el Parque Nacional Rapanui, el conjunto de las iglesias de Chiloé, el área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso, las oficinas alitreras de Humberstone y Santa Laura, la ciudad minera de Sewell y, posteriormente, digamos, de manera más reciente, que es un bien transnacional, está el Capacñán o el Sistema Vial Andino, que es esta red de caminos en la que también está Argentina, Chile, Colombia, Ecuador y Perú. Perdón, y Bolivia también. Bien, en su momento, en el año 2003, Chile inscribe en la lista del Patrimonio Mundial el área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso. En su momento, cuando se hace el expediente, solamente se utiliza el criterio 3, ese criterio que dice aportar un testimonio único o al menos excepcional sobre una tradición cultural o una civilización viva o desaparecida. Y queda claramente establecido como parte del valor universal excepcional de Valparaíso, que es un testimonio excepcional de la primera fase de la globalización en el siglo XIX, cuando se convirtió en un puerto comercial líder en las rutas marítimas de la costa del Pacífico Sur de América. Bien, unas brevísimas pinceladas históricas sobre esto, pues por supuesto que podría hacer una presentación entera. Simplemente comentarles que ese territorio, ese puerto, ese lugar, estuvo habitado desde época prehispánica por un pueblo que se conoce como el pueblo Chango. Se estima, porque no es absolutamente seguro y de alguna manera se mezcla como casi con temas de leyenda y un poco míticos, que en 1536 Juan de Saavedra llega a ese puerto y empieza la ocupación española del lugar. La razón, digamos, de ese lugar es fundamentalmente el puerto. La costa chilena es una costa bastante abierta, desprotegida, completamente azotada por los vientos y aquí hay una pequeña bahía resguardada que es la que le da importancia y significado y razón de ser, pues no solamente a ese asentamiento español, la ciudad colonial y posteriormente, pues la gran ciudad republicana del siglo XIX y del siglo XX. Ese puerto va a permitir que entre los siglos XVI y XIX fuera un puerto obligado a los barcos que viajaban entre los océanos Atlántico y Pacífico por el Estrecho de Magallanes. Al dar la vuelta por el Estrecho de Magallanes y entrar ya al Pacífico, era prácticamente el primer puerto que encontraban los barcos, puerto, digamos, de cierta importancia. Una ciudad portuaria era la primera que encontraban. Durante las últimas décadas del siglo XIX, se convierte en una próspera ciudad a partir de los años 70 aproximadamente. Es el puerto más importante y es el gran centro comercial de Chile. Chile es el puerto de la ciudad de Santiago y va a tener también una alta afluencia de inmigrantes europeos de múltiples nacionalidades que contribuyen a darle ese carácter también particular al Chile de hoy. Muy importante, muy relevante y sobre él podríamos hablar muchas cosas. En 1914 se abre el Canal de Panamá y de alguna manera empieza un proceso lento de decadencia de la ciudad de Valparaíso. Es decir, cuando ya los barcos no tienen que ir hasta el Estrecho de Magallanes y cruzar por el Estrecho de Magallanes, pues la ciudad empieza a perder su hegemonía, su preponderancia. Bien, el tema está en que ese bien inscrito es una porción muy reducida de la ciudad de Valparaíso y de su área histórica. La ciudad, pues digamos, la ciudad, y ahí estamos viendo algunas de las imágenes, está sentada en un territorio, en un terreno que es prácticamente como una especie de anfiteatro que mira hacia el puerto. Son una serie de cerros, de colinas que van mirando hacia ese puerto, que sigue siendo hoy en día el puerto más importante de Chile, sobre él, por supuesto en este caso sobre el Océano Pacífico. Sin embargo, ese fragmento, ese fragmento de esa área histórica alberga, cuenta con la multiplicidad y creatividad de las soluciones arquitectónicas urbanas utilizadas en la ciudad, que es uno de los aspectos que se resalta por parte del Comité de Patrimonio Mundial. Los límites del bien de patrimonio mundial y de su zona de influencia corresponden a una zona, y lo vamos a ver un poco más adelante, que estaba protegida bajo la legislación chilena cuando se elevó el expediente, denominado zona típica. El expediente de nominación de Valparaíso, digamos, tiene desde el origen una serie de problemas que incluso se reflejan hoy en la gestión de ese lugar. En ese momento la legislación chilena no contemplaba la existencia de una zona de amortiguamiento, por lo cual esa zona típica, de acuerdo a la denominación chilena, fue dividida en dos partes, que se convirtieron en la zona principal y en la zona de amortiguamiento del bien de patrimonio mundial. Adicionalmente, al momento de la elaboración del expediente, como ya lo comenté, Chile como Estado parte de la Convención solamente apuesta por el criterio 3. Ese es muy importante y lo vamos a ver un poco más adelante porque dentro del imaginario de la gente, en general de los habitantes y de los residentes, está que toda la ciudad de Valparaíso es patrimonio mundial y que está como paisaje cultural, que está también por el criterio 6, que es fundamental para ellos, etcétera, etcétera. Con lo cual pues fue necesario durante este proceso de realización de este estudio de impacto patrimonial, señalar muy claramente bajo qué criterios y qué era lo que estaba protegido en Valparaíso, porque insisto, en el imaginario colectivo, incluso de las autoridades, está otra cosa muy diferente a lo que realmente está aceptado, valorado y protegido internacionalmente. Estas situaciones, como comento, generan múltiples inconvenientes en interpretación y en la gestión del sitio. Bien, aquí vemos pues una imagen de lo que es la zona típica dentro de la legislación chilena, marcada con esta línea color magenta, que además históricamente es la sumatoria de una serie de zonas típicas que se habían declarado. En Chile la legislación, digamos, entiende por zona típica como un pequeño reducto urbano que tiene unas características más o menos homogéneas o unas características singulares. En esa medida, pues una calle, una plaza puede ser una zona típica. Esto que estamos viendo aquí, que finalmente se oficializa a través de ese decreto que vemos nosotros en la parte superior, fue la sumatoria de una serie de pequeños conjuntos urbanos que constituyen lo que se conoce como esa zona típica de Valparaíso. Bien. Y finalmente, pues cuando se hace la inscripción del bien en la lista del patrimonio mundial, como ustedes notan, esa zona típica que ya estaba protegida a nivel nacional, se parte en dos. La zona azul, que es la zona, digamos, núcleo del bien, y la zona roja, que es la zona de amortiguamiento propiamente dicha. Muy importante, noten ustedes que luego es prácticamente el origen de los problemas que generan este estudio de impacto patrimonial. La limitación, es decir, no toma en ningún caso la parte marítima, llega hasta el borde costero, coge este espolón, que es el que tiene, digamos, toda la actividad portuaria, y solamente esa zona núcleo va a llegar hasta un borde costero en un punto muy determinado, que es este que estamos señalando aquí. De resto, es prácticamente todo lo que es la zona de influencia. En el bien estamos hablando de 23.2 hectáreas y la zona de amortiguamiento son 44.5 hectáreas. Como comentábamos, ahora, pues, se protege, digamos, esa ciudad cosmopolita, esplendorosa, de finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con una cantidad de elementos disímiles y una arquitectura muy particular, con unas características muy singulares, que tampoco es el caso venir a explicar en este momento. Dentro de ello, pues, se habla de esa arquitectura, de la trama urbana, de un conjunto de ascensores urbanos muy interesantes, incluso de un sistema de troleibuses o de buses eléctricos, que se construyeron en esa época de esplendor de Valparaíso y que son, que para el Comité de Patrimonio Mundial, pues, fueron supremamente interesantes y que son lo que efectivamente está protegido y se debe conservar de manera íntegra. Bien, entonces, como comentaba yo ahora, ni toda la ciudad de Valparaíso es patrimonio mundial, ni la esperada reactivación y la renovación llegaron. Había enormes expectativas por parte de la comunidad de que una vez se incluyera en la lista del patrimonio mundial, pues, iba a entrar una cantidad importante de dinero, incluso se suponía que la UNESCO iba a aportar ingentes cantidades de dinero para los procesos no solamente de rehabilitación y restauración de las ciudades, sino también para procesos sociales que contribuyeran a la mejor calidad de vida de las personas. Hasta el 2015, la inclusión del bien en la lista del patrimonio mundial estaba lejos de cumplir con las expectativas de sus habitantes, quienes aseguraban que esta había tenido poco impacto sobre su calidad de vida. Es decir, no se reconocía la inscripción en la lista del patrimonio mundial como un efecto positivo en la vida de los ciudadanos. Además de eso, y pues muy intencionalmente traigo estas imágenes, esto corresponde a algunas de las edificaciones que están en el sitio de patrimonio mundial, en el área del bien de patrimonio mundial, el estado de conservación de los inmuebles que integran ese bien empeoró. En 2003, el 3% de los inmuebles estaban abandonados contra un 10% en 2014 y el porcentaje de los inmuebles en buen estado de conservación pasó entre esos años del 92% al 82%. Es decir, un 18% se entiende para ese momento que estaba en un estado de franco deterioro. Otros inmuebles, algunos de ellos, fueron restaurados o rehabilitados por privados, sobre todo para usos turísticos y culturales, amenazando claramente ese espíritu del lugar del bien y generando un proceso de gentrificación muy dramático que actualmente continúa. Poco después de la inscripción, pues una serie de empresarios y de identidades, digamos, de orden público y de orden privado, ven con mucho entusiasmo la idea de la recuperación de ese borde costero y la ampliación del terminal portuario. Recordemos por un momento que Valparaíso sigue siendo el puerto más importante de Chile y sigue siendo, en esencia y fundamentalmente el puerto de Santiago de Chile. Esos nuevos proyectos estaban contemplados dentro de un plan de transformación urbana del borde costero que en su momento ya se había incluido dentro del expediente de nominación de Valparaíso a la Lista del Patrimonio Mundial. Es decir, ya se conocía que había unos proyectos a futuro que estaban planeados, que estaban estructurados para continuar ampliando y mejorando las condiciones portuarias al momento de hacer la inscripción. El más ambicioso de esos proyectos es el de Terminal Cervo de Valparaíso o TCEVAL, que a su vez era un proyecto de un impacto importantísimo en la ciudad y en la región, una región que llevaba mucho tiempo en un estado, digamos, bastante empobrecido. Y ese proyecto de Terminal Cervo de Valparaíso era, pues, propiamente la ampliación del terminal portuario que implicaba una inversión que superaba los 500 millones de dólares. Ese terminal buscaba aumentar la capacidad del puerto pasando de dos a cinco terminales y permitía la llegada de la siguiente generación de barcos contenedores. Y esto reposicionaría a Valparaíso en un escenario no solamente nacional y mundial y evitaría el rezago frente a otros puertos que ya reciben una serie de barcos de gran calado. Como ustedes pueden ver en las cuatro imágenes inferiores, pues, Valparaíso, la población de Valparaíso y en general la chilena, que lo hemos comprobado además con lo que ha pasado en los últimos meses, tiene una enorme capacidad de articularse de una larga tradición de protestas ciudadanas y van a aparecer, pues, una cantidad de manifestaciones de muy distinto tipo en contra particularmente de ese proyecto. Bien, ese terminal para el año, para el proyecto de terminal Cerro de Valparaíso, como comentaba, pretendía realizar la ampliación del puerto para mantener la competitividad en contexto nacional, regional y mundial, que le permitiera particularmente la entrada de esos barcos que se conocen técnicamente como post-Panamax. Después de la ampliación del canal de Panamá, pues, los barcos cargueros son unos barcos inmensos, de un gran calado, lo recordarán ustedes, por ejemplo, con el que recientemente se encalló en el canal del Suez, son unos barcos gigantescos. Y Valparaíso quería adecuar su puerto para que ese tipo de barcos, de contenedores, pudiera llegar hasta la ciudad. Fíjense ustedes en esta imagen, que es tremendamente contundente, pues, esto es una imagen, digamos, es lo que conocemos como un render, es una imagen virtual de lo que sería ese puerto. En el extremo izquierdo vemos la ciudad, vemos esa avenida costanera, vemos una franja que es del ferrocarril y posteriormente, si ustedes miran bien, en este punto donde estoy señalando con el cursor, perdón, hay una malla que impide completamente que los ciudadanos puedan acercarse siquiera al borde costero. Este proyecto, entre otras cosas, pues, partía de un relleno, de un, de ganarle terreno al mar para poder instalar esta plataforma inmensa, con estas grúas inmensas, para poder descargar estos barcos de enorme calado. La ciudad de Valparaíso carece prácticamente de un frente marítimo, siendo una ciudad portuaria importantísima, pero el ciudadano como único cliente prácticamente no tiene acceso al borde costero, excepto en un punto muy, muy, muy pequeño. Aquí vemos esa realidad también, pues, con imágenes del proyecto. En la avenida y la ciudad vemos ese borde del ferrocarril y estas vallas múltiples que impiden llegar hasta el borde costero y toda la actividad portuaria en la parte más céntrica, más notable, más emblemática, más bella de la ciudad. Y, por otra parte, aparece... Juan Luis, ¿te puedo interrumpir un segundito? Solo para decirte que en diez minutos dejo deberíamos de comenzar la mesa redonda, ¿vale? Porque tenemos muchas preguntas de todas las personas que están asistiendo, entonces, simplemente para que tú mismo te manejes tu tiempo. Gracias. Muy bien, gracias. Discúlzame. Al mismo tiempo aparece un proyecto muy grande que pretende reciclar esta gran bodega que hace parte de la infraestructura portuaria que se llama la bodega Simón Bolívar y convertir todo este globo enorme de terreno en un gran centro comercial. Es un proyecto de una empresa chilena muy importante y muy reconocida en el manejo de centros comerciales y, básicamente, pues, entonces, pretende, digamos, que con ese uso comercial, con un gran centro comercial, poder permitir el acercamiento de la población hasta el borde costero y rehabilitar este sector tan importante. Muy, muy significativo señalar que ninguno de los dos proyectos están en el sitio de patrimonio mundial ni en su área de influencia. Aquí también unas imágenes de lo que sería ese centro comercial en la ciudad de Valparaíso. Bien, ambos proyectos ya avanzaban con diagnósticos, estudios, aprobación y licencias. En 2012, perdón, el Centro de Patrimonio Mundial recibe una carta que está firmada por 24 instituciones locales y organizaciones de distinto tipo, así como más de mil personas naturales manifestándose en contra de las intervenciones planteadas en el puerto, que son estas dos intervenciones, el TC2 o TCVAL y Puerto Varón, así como las instalaciones turísticas y proyectos inmobiliarios. Es decir, un rechazo amplio de la ciudadanía respecto a estos dos proyectos. Estos dos proyectos, valga la pena comentar, que avanzaban con diagnósticos, estudios y aprobación de licencias. Es decir, incluso por licitación pública ya estaban adjudicados. En 2014, el Comité de Patrimonio Mundial le solicita a Chile no comenzar las obras de ese terminal portuario particularmente hasta realizar un estudio de impacto patrimonial con base en los resultados de una misión de asesoramiento que se había realizado poco antes, en 2013, para identificar esos potenciales impactos y definir las medidas de mitigación para asegurar que el valor universal excepcional no se vea impactado negativamente. Ahí está la decisión, en la decisión 38.com y del Comité 38, 7B41. Y esta decisión, en esta decisión del Comité, se mostró además muy preocupado por las afectaciones que pueda tener ese proyecto de Puerto Varón. Es decir, la carta que reciben ellos alerta sobre ese proyecto de Puerto Varón y que pueda tener un impacto sobre el valor universal excepcional. Dentro de lo que comentábamos inicialmente, la ciudadanía tenía verdadero pavor ante la instalación de ese centro comercial porque iba a desaparecer algo que era todo el comercio vecinal, pequeños locales comerciales que ellos asumían que también hacía parte del valor universal excepcional. Y en esa, para Puerto Varón se sugiere inicialmente que se tenga en cuenta esta declaración de paisaje urbano histórico para una evaluación. Finalmente, en 2015, el Comité de Patrimonio Mundial ya hace efectivamente una solicitud a Chile para aplicar las recomendaciones del paisaje urbano histórico en la evaluación del impacto patrimonial. La decisión del Comité número 39. Bien, es así como Chile, el gobierno de Chile hace una convocatoria internacional, es una convocatoria cerrada en la que invita a un grupo de personas de reconocida trayectoria y finalmente decide el Estado chileno contratarme a mí para realizar este estudio de impacto patrimonial. Esos proyectos, como yo digo, ya estaban, ambos estaban incluidos dentro de un plan maestro de Valparaíso que también comento que habían sido conocidos por el Centro de Patrimonio Mundial, por el Consejo Internacional de Monumentos y Sitios, por el propio Comité y que, como hemos visto, pues generaban una gran discusión, una enorme controversia debido a su posible afectación del valor universal excepcional. Ambos proyectos ya habían sido adjudicados mediante licitaciones públicas que ya se habían llevado a cabo a empresas privadas que construirían y gestionarían y explotarían económicamente hasta el año 2045. Esto, cuando pues empieza, digamos, ese proceso de el estudio de impacto patrimonial, es una inmersión profunda en esos proyectos, en el sitio mismo, en la legislación chilena, en los límites de ese sitio, en el expediente, en los valores, en los atributos del sitio de patrimonio mundial, tratando de tener una comprensión, pues, lo más completa, lo más holística, lo más amplia posible del problema en sí mismo y de la posible implicación o afectación en los valores universales excepcionales. Fueron múltiples ese estudio de impacto patrimonial se desarrolla fundamentalmente a finales de 2015, principios de 2016, múltiples las reuniones prácticamente con todos los actores, gobernador, alcalde, ciudadanía, colegio de arquitectos, asociaciones vecinales, personas vinculadas a la actividad portuaria, etcétera, 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 pues, oyendo las distintas versiones respecto a esos proyectos particularmente. Valga la pena comentar que, pues, Valparaíso, además, es una ciudad que está en una crisis económica tremenda, tremenda, y que estos proyectos podrían reactivar esa economía por tanto tiempo soñada y anhelada. Bien, a nivel, siendo, pues, muy rápido en esto, pues, si podríamos hablar de ese largo proceso, de ese complejo proceso y de ese interesantísimo proceso, se llegan a unas conclusiones, que son básicamente que el proyecto terminal Cerro Tebal Paraíso, y me permito leerlo textualmente, es claro que ese proyecto de ampliación del puerto, conocido como T2 o Tecebal, genere impactos en el valor universal excepcional del sitio de patrimonio mundial que este EIP caracteriza como altos, permanentes e irreversibles. Se ha señalado que estos impactos no se pueden mitigar y que es necesario generar un plan de compensaciones que pueda recomponer aquello que la ciudad pierde, así como colaborar en superar de manera positiva la situación desmedrada del bien de patrimonio mundial y de Valparaíso, lo que claramente no es responsabilidad del puerto y que en cuya transformación este puede ser un aporte fundamental. La ciudad siempre ha sido puerto, entonces, pretender que no haya un puerto es bastante complejo, lo que probablemente puede haber es otro tipo de puerto y otro tipo de infraestructura. Sin embargo, al no, es colindante, quiero insistir en ello, ese puerto con el área de influencia, sin embargo, sí tiene un efecto particularmente visual extremadamente fuerte en el perfil urbano, en la morfología de la ciudad, en las vistas lejanas, por esa condición además de anfiteatro a la cual hacía referencia inicialmente. Respecto a las conclusiones del muelle de Puerto Barón, es muy importante recalcar, señalar y subrayar enfáticamente que la bodega de Simón Bolívar no es patrimonio mundial, otra de las características, la gente pensaba que la bodega estaba declarada como patrimonio mundial, ni hace parte del sitio de patrimonio mundial denominado área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso, ni de su zona de martiguamiento. La bodega Simón Bolívar es, de acuerdo con la legislación y normativa chilena vigente, estricta y exclusivamente un inmueble de conservación histórica, catalogado y protegido, estricta, exclusiva y únicamente en el ámbito municipal de Valparaíso. Ni siquiera tiene una declaratoria de ámbito nacional. Por lo tanto, pretender evaluarla, mirarla o someterla a un régimen diferente de protección es un exabrupto. Es decir, el estudio de impacto patrimonial consideró que finalmente, pues, es decir, el proyecto como estaba planteado para ese centro comercial no tenía afectación alguna sobre el sitio de patrimonio mundial a si estuviera en una distancia, digamos, relativamente corta. Como conclusión de ese estudio de impacto patrimonial, al final, pues, comentaba y se ponía esta parte de párrafos que me permito leer. Sin lugar a dudas, el área histórica de la ciudad de Puerto Valparaíso cuenta con valores universales excepcionales y amerita hacer todos los esfuerzos en pro de su defensa y conservación. Si bien el estudio de impacto patrimonial ve con un enorme escepticismo la situación y consideramos que es muy difícil que se pueda cambiar en el corto plazo, somos positivos y consideramos que la batalla contra el olvido aún se puede ganar. Alentamos al gobierno de Chile para que tome decisiones contundentes, drásticas e inaplazables que le permitan tener dicho sitio en la lista del patrimonio mundial de la UNESCO y mejorar, a su vez, la calidad de vida de sus habitantes. Esperamos que este estudio de impacto patrimonial, con sus análisis críticos y a veces descarnados, pueda contribuir a la búsqueda de soluciones y a la construcción colectiva de un futuro mejor. La situación de Chile, de Valparaíso es, como lo afirmé yo en una rueda de prensa y que pasó a la historia esto y que con frecuencia me cita, yo comenté que la situación de Valparaíso desde un punto de vista patrimonial era calamitosa. Es decir, hay problemas gravísimos de gestión, no hay un ente de gestión, no hay un plan director, hay muchos edificios que están en estados ruinosos, etcétera, etcétera, y pues que esto podría ser la oportunidad, ese estudio de impacto patrimonial para que el Estado chileno pudiera tomar las riendas nuevamente y recomponer una situación porque el sitio evidentemente cuenta con unos valores universales excepcionales y podría ser un sitio verdaderamente excepcional. Hasta ahí mi presentación, muchísimas gracias, espero haber cumplido pues con el propósito y por supuesto también con el tiempo. Sobre esto sobra decir que podríamos hablar horas y horas y horas, pero es una breve síntesis de ese proceso que se hizo en este sitio de patrimonio mundial. Muchas gracias. Juan Luis, muchísimas gracias. Sobradamente cumplidas las expectativas, tanto por el tiempo como por supuesto el interés de la presentación, que además yo creo que era una presentación muy pertinente porque en las presentaciones de ONA hemos visto el conflicto, pero hemos visto las resoluciones también positivas y tú nos has puesto una situación bastante más descarnada. Esa situación que estamos hablándonos toda la mañana en la que efectivamente la evaluación de impacto patrimonial ya llega tarde con todas las licencias y con todos los permisos dados y cuando revertir la situación supone una cadena de consecuencias económicas, sociales, conflictos tremendas que es justamente lo que pretendemos evitar con este tipo de evaluaciones y con este curso. También me ha parecido muy interesante que sin ser el objetivo central de tu presentación ha introducido algo del cual hemos hablado mucho esta mañana que son las personas, el impacto que tienen los proyectos en las personas, ese comercio que se cierra con estas súper mega infraestructuras y que afectan al final de una manera terrible a la población. Creo que lo que nos enseñas también es una oportunidad de cambio y en ese sentido tu visión positiva al final de decir, oye, esta ciudad está llena de problemas, pero justamente la evaluación de impacto patrimonial quizás nos puede ayudar a empezar a gestionar esto de una forma más integral en el futuro y bueno, y ojalá que lo consigáis sobre todo y por supuesto que nos lo cuente en los eventos y en las demás cuestiones que podamos organizar juntos. Gracias. 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 Gracias.